El último resultado positivo en el kilómetro 35 en Golfito fue este martes cuando detuvieron a un hombre que transportaba cocaína dentro de un vehículo. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó el trabajo que se hace en este puesto de control, en especial en la lucha contra el narcotráfico. Sí, efectivamente es un trabajo excelente que hizo la policía de fronteras en el sector sur del país, propiamente en el kilómetro 35, donde tenemos un puesto de control formal. La labor habitual de ellos es revisar los vehículos que pasan por ese lugar, puesto que es una ruta que utilizan los narcotraficantes. Es así como ayer logran revisar un vehículo, el cual en su interior se le localizan 87 paquetes de clorhidrato de cocaína. Y es que a lo largo del año, las revisiones que se realizan en este puesto de control arrojan datos muy positivos, tanto en temas de narcotráfico como de comiso de mercancías, que ingresan de forma ilegal al territorio costarricense. Una revisión bastante efectiva y precisa y debemos reconocer la función y la labor que hacen ellos para evitar que las organizaciones del narcotráfico utilicen nuestro país y nuestras carreteras para trasegar drogas. Soto dejó claro que los esfuerzos en esta zona continuarán en la lucha contra el narcotráfico. Esto es un avance importante, seguiremos trabajando en esa ruta en contundencia contra el crimen organizado y el narcotráfico que está en el país. El hombre detenido este martes llevaba los paquetes de cocaína en compartimientos secretos dentro del automotor que conducía.